Muchas gracias a todos por acompañarnos. ¡Ándale, niño! Gracias por acompañarnos aquí en Cocinamiento con Mamá Toñita. Ahora les voy a hacer unas ricas enchiladas suizas, como yo las preparo, ¿verdad? Miren, aquí tengo pollo ya cocido y deshebrado. Tengo tortillas. Tengo seis tomatillos. Diez chiles jalapeños. Y tengo cinco serranos. Para ver qué tan picoso sale primero el jalapeño, porque muchas veces pica o en veces no pica nada. Pero serrano siempre pica. Y luego tengo cebolla. Tengo tres dientes de ajo, un pedazo de cebolla. Dos quesos filadelfia. Y aquí tengo queso laurel. Este es el queso laurel. Miren, miren, que tanto platicaban ahí en el en vivo de Pedrito. Miren, este es el queso laurel. Es muy rico este queso. Bueno, por lo pronto voy a ir poniendo la verdura a cocer. Cuento el cilantro. Ay, el cilantro, perdón. Ay, el cilantro. Miren, aquí está también unas ramas de cilantro. Ahorita también esto va molido con los chiles. Mira, aquí ya tengo el agua calentando. Ya está hirviendo. A ver qué tan picoso sale la salsa para él. Para las enchiladas suizas. Bueno, mientras voy a ir con lo que se va cociendo eso, voy a ir rallando el queso. Hola, buenas tardes, amigos. Bienvenidos por aquí a un en vivo más de Cocinando con Mamá Toñita. Ahora está Fanny acompañándome porque mi esposo no está en un mandado. Pero ahorita llega. María Yáñez, saluditos. Chispita, saludos. Bienvenida a Lorena Monroy. Saluditos para Adriana Sánchez, saludos. Gracias, saludos a todos y gracias por acompañarnos. Carolina Pardo, saluditos. María Yáñez, saludos. Por ahí va a rallar el queso laurel. Y lo raya con los piquitos más delgaditos. Más chiquitos, miren. Pues el rallador trae varios, ¿cómo se llama? Varios, pues para rallar queso, papa, verduras, según lo que uno vaya a necesitar. Carmen Pineda le manda saludos, Toñita. Saluditos, amiga, bienvenida. Elvis A. También le manda saludos desde Reino, Nevada. Elvis A. ¿Es mujer o es hombre? Mmm, no sé. No, bueno. Muchas gracias por acompañarnos. Un saludo hasta Reino, Nevada. Y también Rosa León dice, hola, Toñita. Hola, mija, bienvenida. Dice Yolanda Durán. Saludos, señora Toñita. Yolanda, pues le mando saludos a Yolanda desde Venezuela. Saludos, Yolanda, hasta Venezuela. Qué padre, mija, bienvenida. De muchas partes del mundo. Muchas gracias a todos por acompañarnos. ¿Qué onda, mija? Con este, ¿cuántas, cuántas, mija? Por favor, dile que ya estamos en el endigo. Bueno, dígame. Estamos, está haciendo ya el endigo. Ah, sí, no, no sé por qué. Sí, Yolanda, estoy ya. Sí. Sí, no, no. Sí, ya. Sí, no, no se preocupe. Ándale, pues. No, no se preocupe. Vale. Miren, ya relló una parte de queso. Sí, hace falta más, más al ratito. Rayó el de más. Sí, sí, no se preocupe. Pero por lo pronto voy a rayar este. Rayó la mitad de la barrita de queso. Sí, la mitad. Anita Martínez dice, saludos para tu niña y familia desde Dallas Tejas. Saludos, mija, a Dallas Tejas. Bienvenida. Dice Rosa León, quisiera poder aportar y no sé cómo hacerlo. O, pues, puede ser por el chat, mija. Este, o no sé, si quieras otro medio. Si alguien gusta apuntar mi número de teléfono por ahí, este, por favor, si alguien me hace el grandísimo favor de ponerlo. Patricia Garnica dice, buenas tardes, estoy en el taller, hice su receta de bistec a la mexicana y le gustó mucho. Saludos. Sí, quedó saludosísimo, mija. Bien rico. Leti Escontrias dice, muy rico, buen provecho, saludos. Saluditos, Leti Escontrias, bienvenida, es de la plaza. Ah, sí. Saluditos, Leti. Bienvenida. Dice Guadalupe Montes. Saludos desde Euginaga, Toñita, bendiciones. Ah, Guadalupe Montes. Gracias. Muchas gracias, mija, bienvenida. Gracias por todas sus finas atenciones, son una hermosa familia. Sí, muchas gracias. Ella, este, Lupita Montes estuvo aquí, que está en el convivio del sábado. Ella es amiga de nuestra amiga Adriana Armendariz. Y aquí estuvo con nosotros acompañándonos. Muchas gracias. Rodrigo Velázquez. Saludos, Don Esteban, Toñita, bendiciones. Y a todos del chat, bienvenidos. Y bendiciones también. Lorena Monroy, ¿por qué? Dígame qué pasa o cómo se ve. Se ve mal la bendición. Pues dice que Lorena Monroy, que sí puedo checar si está bien el celular. Pero se ve clarito aquí, no sé. ¿Sí se ve bien? Sí. A ver, acá me fijó en el mío. Ajá. Dice Elvis, ah, soy mujer, veo sus videos desde hace unos tres años o más. No me pierdo ni uno solo, pero no me gusta comentar y siempre dejo mi like. Bendiciones, hermosa familia, desde Reino Nevada. Ah, Elvis, ah, muchas gracias, mija, bienvenida. Ahora sí, ya sé que eres mujer, muchas gracias. Dice Rosa León que... Sí se ve muy bien la imagen. Miren, muy bien se ve la imagen. Ahí no se va. Ahí está. Ajá. Sí se ve bien. A lo mejor puede ser su internet o no sé. Sí, puede ser. O el que día que esté mal. Dice Rosa León que prefiere hacer el envío directo con usted. Rosa León. Ay, muchas gracias, mija. Este, sí pusieron mi número de teléfono. Sí, sí pusieron el número de Toñita. Quien haya puesto mi número de teléfono, muchas gracias, los agradezco. Guadalupe Cortés, saluditos hasta la Ciudad de México. Dice, hola, Toñita, buenas tardes. Qué placer verla. Saluditos desde la Ciudad de México. Gracias, mija, bienvenida. Y saludos hasta la Ciudad de México. Miren, aquí voy a rebanar cebolla. Por si alguien quiere cebolla, ¿verdad? Para las enchiladas. Quién sabe quién tanto le gustará la cebolla. Quién sabe, ni cómo sé. Pero ahorita nos damos cuenta. Sí. Rocío Velázquez, saluditos, bienvenida. Rocío Velázquez, bienvenida, mija. Dice Adriana Lanís. Hola, hola, buenas tardes, linda familia. Aquí dando la rica comida que hará mamá Toñita. Saludos hermosa Fanny y familia desde Querétaro. Muchas gracias, mija. Saludos hasta Querétaro. También Norma, la cocina de la tía Blox. Dice, mi reina Chula Toñita, mil bendiciones para usted y su familia. Saludos desde El Paso, Texas. Ay, gracias, mamita, gracias, mija, bienvenida. Guadalupe Cortés dice, hola, Toñita. Gracias, Guadalupe Cortés, bienvenida, mija. María Teresa González, hola, hola, saludos, muchas gracias. Sí, dicen que Cecilia ve bien el en vivo. Sí, se ve bien. Ajá. Muy bien se ve. Claudia Martínez también le manda saluditos. ¿Quién, mija? Claudia Martínez. Claudia o Sonia. No, Claudia Martínez. Ay, a ver. Claudia Martínez, saludos, mija, bienvenida. Martina Arriola dice, hola, Toñita, muy buenas tardes a usted y a la vida Fanny. Un abrazo. Muchas gracias, mija. Gracias, señora. Igualmente para ti, bienvenida. María Ramírez dice, hola, buenas tardes, mamá, Toñita y de toda su familia. Saludos desde Kansas City. Muchas gracias, mija. Saludos hasta Kansas City, bienvenida. También, Yasmin Flores hasta Kansas City. Gracias, Yasmin, bienvenida, mija. Miren, aquí en la licuadora voy a poner primero los tres dientes de ajo. Un pedazo de cebolla. Este no lo quise cocer para que agarre más sabor. Luego voy a poner el cilantro. El cilantro ya está lavado, eh. El cilantro. Y luego voy a poner las dos piezas de queso filadelfia. Marta Maldonado, Salvador, saludos. María Esther, saluditos. Saludos, bienvenidas. Gracias a todos por acompañarnos. Zona Martínez, también me manda saluditos. Miriam López. Gracias, bienvenidas. María Rivera, saluditos. María Ramírez, aquí son las 2.19 de la tarde. 2.19. Pero ya es temprano, eh. Miren, aquí a la licuadora le voy a poner del mismo caldo donde cocí el pollo. No le voy a poner el agua donde está cociéndose el chile. Es el caldo donde cocí el pollo. Hola García, saluditos. Está muy bien, gracias a Dios. Muy grandota ya. Hola García, bienvenida. Ángelica Castillo, saludos. Le voy a agregar el tomate. Y los chiles. Voy a moler primero con los chiles jalapeños. A ver qué tal. Sale de picoso, eh. Porque muchas veces pica o en veces no pica. Tengo que buscar que quede en el... O sea, que pique más o menos para que quede rico en los... La sal. El risado. Este es el rocío Velázquez. Toñita, yo acabo preparé ceviche de camarón y un agua de melón. Ay, qué rico, mija, aprovecho. Aprovecho, Rocío. Aprovecho, mija. Guadalupe Sánchez, saluditos. Yo hice agua de limón con pepino. Sí, miren, acá está el agua de limón con pepino. Y qué creen, que no le voy a poner chile cerrado. Sí, picó. Apenas quedó. Muy bueno. Le voy a poner caldo de pollo. Sí, porque si no va a quedar muy picosa. Guadalupe Sánchez, saluditos. Para Adriana Armendariz, saludos, Adriana. Para Essie, saluditos. Y para Essie también, bienvenida. Graciela Martínez, saludos. Dice Angélica Castillo, doña Toñita, yo también voy a hacer sus enchiladas. Cocí pollo y no sabía cómo hacerlo. Aquí está el consejo, mija, eh. No lo des, aproveches. Marisela Reina, dice, buenas tardes. Sonita y Fanny, hermosas, Dios los bendiga. Marisela Reina, bienvenida, mija. Marisela Beltrán, también dice, buena tarde, inicio de semana para todos. Miren, aquí voy a quitarla. Sí, saludos. Voy a poner poquito aceite para guisar ahora sí la salsa que acabo de moler. Y primero que nada, quiero agradecerle a Adriana Armendariz. Muchas gracias, Adriana. Y pues me dio mucho gusto que estuviera toda su familia aquí en la casa. Este, pues estuvimos disfrutando mucho el cumpleaños de Essie, ¿verdad? De que no se pudo festejar en la plaza, pero hoy disfruté mucho que estuvieron todos aquí. Muchas gracias por ser esas personas tan especiales y tan lindas. Y pues los quiero mucho. Muchas gracias. Bendiciones, Adriana, para usted y para toda su familia. Saludos y un beso para Essie. Pablo Pai, saluditos a nuestras de las Canarias. Saludos a Adriana Puga, saluditos. Dice María Ramírez que le gusta su blusa, Toñita. Papá, muchas gracias, hija. Es un regalo que me hizo una suscriptora el año pasado, el Día de las Madres. Cuando ya se terminó el... No me acuerdo si es puñada, sobrina de una suscriptora que se llama Elizabeth Zambrano. Todavía me acuerdo muy bien de ella. Que es de Estados Unidos. El año pasado que se acabó el evento que hicimos para el Día de las Mamás ahí en la plaza. Este, ella me llevó de regalo cinco blusas muy bonitas. Y esta es una blusa de ellas que me encantaron. Muy bonita su blusa. Muy preciosa, miren. Muy buenos colores. Muy bonita blusa. Muchas gracias. Dice Adriana Armendariz, ¿cómo le fue con el tiradero que le dejamos? Gracias. No se preocupen. Yo ayer me levanté, limpié y en la noche que llegamos de la plaza como si no hubiera pasado nada. ¿Verdad, Fanny? Sí. Sí, no, no se preocupen. Dice Leti Barra, buenas tardes, señora Toñita Fanny. Feliz inicio de semana. Saludos y bendiciones, familia García. Gracias, mija, bienvenida. María García, saluditos. Adriana Sánchez dice, yo hice mole de pollo y arroz. Ay, qué rico. Qué rico, mija, aprovecho. Aprovecho. Y San Angélica Castillo. Sí, doña Toñita, estuvo muy bonito el festejo, no me lo perdí. Sí, muy bonito, a pesar de que se vino el agua. Pues, pues, estuvo lloviendo un rato, pero gracias a Dios se quitó el agua y estuvimos bien a gusto aquí festejando a Essie. Sí. Muy contentos. Y sobre todo, lo importante es que ella estuviera muy contenta. Sí, se la pasó muy a gusto. Sí, muy feliz. Muy contenta ella. Dice Graciela Martínez, ya casi cumplo años, me podría festejar la mamá Toñita con un mole. ¿Qué día cumple este año, mija? A ver si te puede decir qué día cumple años. Eva Suárez, saludos. Igualmente, Adriana, un gusto saludarla. Una hasta California, saludito. Un saludito para Eva Suárez, saludos, mija, que hace rato me habló por teléfono. Gracias, mija. Dice María Ramírez, pensé que eran de las blusas bordadas de Oaxaca o de mi bello estado. No, no, es este, parece, parece una blusa, pero está muy bonita. A mí me encanta esta blusa, está muy bonita. Araceli Rosas, hola, buenas tardes, bienvenida. Araceli Rosas, saludos, mija, bienvenida. Solema Aguilar, también mando saluditos. Saludos, mija, bienvenida. Miren, aquí en el, en este otro sartén, voy a ir dorando las frutillas, pero muy poquito. Tiene muy poquito aceite, ¿verdad? Muy poquito, no, no las voy a freír con bastante aceite, o sea, es muy poquito, nada más. Dice Adriana Sánchez, gracias señora Toñita. Y Fanny, muy rico, me quedo, el mole con, con el arroz. Muchas felicidades, mija, Dios te siga bendiciendo muchos años más. Y que disfrutes mucho con tu familia, mija. Dice Reina Córdoba, con solo ver a Toñita ya me está dando hambre. Ya voy a cocinar, yo voy a cocinar filete empanizado de pescado, lo acompaño con espagueti verde. Qué rico, mija, aprovecho. Michael Meeves, saludos. Dice Eva Suárez, saludos señora Toñita, muy guapa como siempre, muy propia. Muchas gracias, muy amable. Y Mike Meeves, bienvenida. Ema S también manda saluditos. Ema S, bienvenida, mija. Marivalido, Laura Juárez. Saludos, bienvenida. Gloria Hernández también, saluditos. Juan Castañeda, también saludos. Gracias a todos por acompañarnos. Miren, aquí voy a dorar las tortillas con muy poquito aceite, no es mucho, eh. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Aquí ya llegó Joana también. Llegaron Joana y Pedro. Y Pedrito. Dice Adriana Sánchez, me gusta su trato, me gusta su trato de ustedes para sus suscriptores y la señora Toñita, bien cariñosa siempre. Dios me la bendiga. Muchas gracias, mija. Muchas gracias. Bendiciones para ti, mija. Ema S y Eva Juárez les manda saludos, Pedro. Saluditos para Ema S y Eva Juárez. También Adriana Pud. Y primero Dios, Pedrito, para que le digas que ya va a ser tu revelación de ti y de Joana. Ah, sí. Del bebé, primero Dios. La revelación del bebé. No, tu revelación. No, la revelación de su bebé, que es sencilla. Miren, pues, por ahí, ¿cuándo va a ser día, fecha, hora? El 27 de agosto, amigos, va a ser la revelación, por ahí trae que ser pendientes, primero Dios. Y ojalá también, pues, el clima nos lo permita. Permita. Y, pues, va a ser el horario normal de la plaza de 4 a 8, para que estén pendientes también por ahí. Pues, que no es lo suyo. Del en vivo. Reina Córdoba les manda saludos. Reina Córdoba, saludas. Sí. Sidde también. Saludos para usted. Sí, Sidde también, pues, por aquí lo esperamos con mucho gusto. Juan Castañeda y Mike Mede también le mandan saludos. Saludos, muchísimas gracias. Dice Eva Suárez, es niño, primero Dios. Hola. Hola. Ay, miren. Miren ya. Ya se le va botando, ah, la pancita Joana. Sí, se lo peleo. Pues, yo también digo que es niño. Yo voy a ir de azul. Voy a ir de azul porque yo también digo que es niño. Nati Martínez, saluditos. Muchas gracias. Nadia Ortega, saludos. Saludos, Connie. Bendiciones. Aunque no he probado todo. Miriam López, saluditos. Esperemos si pueda venir junto a Chihuahua también para que pueda. Más comida de acá. Emma S, saluditos. Marisela Deltrán. Ramona Méndez, hola, hola. Saluditos. Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted cómo ha estado? Qué bueno que por aquí nos está acompañando en un envío. Bendiciones para usted y también para su hija. Un saludo. Dice Zulema Aguilar que si van a ser en vivo hoy, Joana. Sí, amigos. ¿A qué horas? A las seis para que estén al pendiente. Bueno, miren la salsita, ya está. Le voy a apagar porque para que no se seque más. Y ahorita que empiece a, ya que vaya a preparar las enchiladas, le vuelvo a prender porque tiene que estar hirviendo otra vez. Es una amiga que me está hablando, nomás que ya le dijo que está en un envío. Bueno, ahorita más al ratito le regreso la llamada. Margarita, bye. Sí, primeramente Dios. Dice Lorena Ramírez. Hola, yo estoy haciendo tamales de rajas y de verde y dulce de durazno. Ay, qué rico, mija. Aprovecho. Tan ricos los tamales, ¿verdad? Sí. Marta Maldonado dice, saludos a Joana, a Pedro y a Dios los bendiga desde El Salvador. Marta Maldonado, saluditos. Saluditos, Marta, bienvenida, mija. Dice Pablo Pais, doña Toñita, las abuelitas y abuelitos les mandan muchos saludos desde Hogar Santa Rita. Ah, un saludito para todos los abuelitos de Hogar Santa Rita. Saludos y bienvenidos, gracias por estar aquí acompañándonos. Juan Castañeda, donde está hablando en un mandado, ahorita viene. En un ratito llega. Dice, hola, saludos para Toñita y toda la familia. A ver, cuando vuelven a visitarme, los espero con mucho gusto. Soy Omilva. Ay, saludos, mija, bienvenida. Un día de estos, mija, ¿verdad que de repente te hablo para ir a felicitarte, digo, a visitarte? Un día de estos nos ponemos de acuerdo, mija, ¿verdad? Cuando ustedes gusten, también venir aquí, tienen su casa. Saludos para tu familia, mija. Bueno, dice buenas tardes, mamá Toñita, y saludos a la preciosa de Joana. No me había podido conectar a los en vivos, ni le había podido marcar, mamá Toñita, porque falleció un tío, pero sabe que la aprecia. Leti Pérez. Ay, mija, lo sentimos mucho, mija. Dios no es de resignación, mija. Siple dice, también creo que va a ser un Pedrito. Un niño primero Dios. Eva Suárez dice, ¿las enchiladas suizas son de queso o de pollo? Son de, van rellenas de pollo, y el queso ya va arriba, se le pone arriba. Esta arena puga, las enchiladas suizas es la comida preferida de Pedrito, ¿verdad? Sí, están muy ricas, eh. Dice, Nadia Ortega, Toñita, cómo anda contenta. Nadia Ortega. Es que saben que, la verdad, disfruté mucho que la familia de Mandavis estuviera aquí el sábado con nosotros. Muy a gusto. Que estuviera aquí Jessy con nosotros, y, híjole, pues, ¿qué les puedo decir? Marta Maldonado dice, que vamos a tener una suegra como Doña Toñita. Johanna, Fanny, qué bendición. Esa la suegra, mija, con sus bonitas palabras. Es muy buena suegra, la verdad. Aydee, saludos, bienvenida. Les manda saludos, Aydee, Toñita, Pedrito y Johanna. Saludos, mija. ¿Quién está aquí, mija? Rocío Velázquez también manda saludos, Pedrito, Johanna y al bebé. Rocío Velázquez. Rocío Velázquez, saluditos. Ahí están los saludos del bebé. Y por ahí anda Pedrito. Pedro, saludos. Saludos. Adriana Sánchez también manda saluditos para Pedro y Johanna. Magui Figueroa dice, hola mamá Toñita Bella, abrazos fuertes. Magui Figueroa, muchas gracias, mija. Gracias, bendiciones, mija, para ti. Mari Valido, gracias, gracias por apoyarlos por ahí. Qué bueno que vea los envíos, aunque sean después. O sea, que no sean en el primer envío. Y dejen su like, por favor, cuando vean el video, dejen su like. También eso es mucho apoyo. Rocío Lozano, saluditos, muchas gracias. Rocío Lozano, bienvenida, mija. Margarita Leal dice, hola, buen día aquí acompañándonos también cocinando. Yo estoy cocinando chile rojo con carne de puerco y papitas. Ay, qué rico, mija, aprovecho. Dice Nati Martínez, qué guapa se ve Johanna con la batita que tiene. Cada día más hermosa de sus futuros papás. Gracias, saludos. Gracias. Siempre como que la mujer embarazada se ve más bonita así con batitas de maternidad. Dice Graciela Martínez, ¿en qué colonia vive Toñita? vivo en la colonia por venir hacia el norte de la ciudad de chihuahua también marina hernández dice saludos fan y mamá toñita desde orlando florida marina hernández saludos mija bienvenida ese mamá toñita voy a acercarme en jugo de tomate como las prepara usted me quedé con las ganas y a ver si me sale que rico mi canabra es que te va a salir bien rica verás muchas gracias a todos los que me han compartido los que han preparado lo que yo hago aquí en la cocina verdad y sobre todo que lo preparo con mucho cariño para mi familia y así ustedes también en casita también dice marie se la vendrán yo primero dios voy a ir de amarillo porque digo que es niño que es que niño de amarillo no sé saludos marisela piti dos saluditos muchas gracias charlie coli también saludos hasta chile saluditos al licor y para hacer para su esposa y todos bendiciones para norma garza también saluditos gracias normita por acompañarnos dice guadalupe cortés saludos a joana y a pedrito muchas felicidades si es niño como le quieren poner pedro antonio y si es niño todavía no voy a decir yo no voy a ponerle el nombre al niño y yo a la niña que se pongan los dos de acuerdo adriana puga no sabemos todavía cuando podamos transmitir la verdad este pero esperemos y pronto les pongo su salón en vivo antonio antonio ándele luego luego antonio antonio saludos y bienvenido betito mazapanes saludos betito bienvenido betito saluditos betito mazapanes mire ya voy a rellenar las las enchiladas con pollo y lo voy a ir haciendo los paquitos y lo voy acomodando aquí en el refractario pero esto yo no lo voy a poner en el horno eso nada más van así con la salsa mariada gracias saludos no te preocupes dice angelia castillo toñita donde está el rey de la casa fue a un mandado anda arreglando el estereo y la camioneta ahorita en un ratito más llega dice nati martínez yo siempre veo los envíos y las repeticiones más cuando están pedrito y joana muchas gracias el apoyo mirta díaz dice hola toñito saludos de argentina mirta díaz bienvenida saludos hasta argentina dice pitido mamá toñita ese es su gallena con chiles con crema a mi esposo le encantó hizo que? su gallena así dice no se que a ver mija explícame que es con chiles con crema se oye muy rico eh pero era una receta de para silvia para silvia gonzález hasta san antonio texas saludito saludito para silvia bienvenida dice ramona mendes yo los he preparado y a mi familia les ha gustado me preguntan de donde aprendo aprendo las recetas gracias mija dice Adriana armendariz y de nuestra y de nuestra parte muy agradecidos con sus atenciones mil gracias por todos también saludos a pedro y a yoana aquí están pedrito y yoana ay ay y aquí está pedra saludos para todos gracias marta maldonado muchas gracias eva suárez yo se le indeciré esta muy bien saludos bienvenida eva suárez gracias lo vamos a tomar en cuenta saludos bienvenida bienvenida dice rocío lozano dios bendiga a pedrito y yoana que diosles de muchas bendiciones en su hogar y a su hermoso bebé que llegue con mucha salud muchas gracias muchas gracias saludos Antonio Antonio los niños no están ahora con nosotros Magui Figueroa hola hola saludos también saluditos para yoana y para pedro saludos ahorita que baje lupita le mandamos sus saludos Magui para comer eh Magui Figueroa saludos mi hija bienvenida dice Nati Martínez si es niño se escucha muy bonito Pedro Antonio Pedro Antonio bueno a mi siempre me gustó ese nombre verdad charlie coli saludos saludos para su esposa hasta chile no 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 ya se te está cayendo la baba o que? si pues si entonces que se hace jajaja ya se te está cayendo la baba con la comida Adriana Adriana si esperemos si pronto podamos hacer un en vivo lo que pasa es que yo no la he estado trabajando ya en una refaccionaria entonces llega más más cansado sale muy tarde aparte si sale muy tarde sale sale muy tarde pues ya a veces que ni siquiera alcanzamos a hacer envíos ah Guadalupe Sánchez dice hola Pedrito si pueden darle felicitaciones a mi hermana Dora Sánchez que es su cumpleaños hoy por favor desde Atlanta bendiciones para su bebé deje que venga Pedrito Guadalupe con gusto para que le mande las solicitaciones a su ahorita en un ratito más a su hermana Dora Sánchez dice Francisca Aldecoa hola bendita como este yo también sigo sus recetas muy buenas pero somos dos personas díganme por favor la cantidad de chile y tomatillo que puede usar por favor saludos desde Mexicali gracias hija bienvenida pues por decirlo para ti y para tu esposo puede ser este puede ser de 3 a 4 tomates verdes y 4 chiles verdes también y unas ramitas de cilantro un pedacito chiquito de cebolla o uno o dos dientes viejos depende y un queso philadelphia y lo llamo una cucharita chiquita de caldo de pollo osea mas o menos las va disminuyendo haz de cuenta que de lo que yo les enseñe aqui puede ser la mitad de lo que yo les enseñe aqui ahi al principio en la foto esta lo que los enderechos que yo tenia aqui pueden mas o menos disminuirle por decir la mitad Irene Pérez saludos Marina Hernández vamos a poner en oracion a su hermana vera que todo va a salir bien primeramente dios si dice que tiene un bloqueo del 90% en el corazón y tiene que operarse a corazón abierto mi hija no primero dios todo va a salir bien mi hija si primeramente dios mi hija y veras que todo va a salir muy bien mi hija primero dios primero dios dice mirta díaz hola hermosa joana y pedrito espero con ansias de 27 para la revelación para mi es un niño abrazo desde argentina de argentina saluditos bienvenida miren aqui ya estoy viendo la salcita aqui ya tengo los taquitos en el refractario elita ramirez saludos voy a ir bañando las enchiladas charlie coli dice hola buenas tardes saludos y bendiciones para pedrito y joana y bebe un abrazo grande a la distancia de mi esposa maria luisa y el mio desde viña del mar chile marci villarreal saludo dice maricela ultrana si estoy enta yo tambien me siento muy feliz de contar con su linda amistad de todas mis amigas y mas cuando me visitan me hacen muy feliz muchas gracias maricela dice magui figueroa juani no le puedes poner su llave a adriana cuba ah si ponsela mis maxipares si se me hace que de aqui de este telefono si se puede eh? de aqui del telefono si tiene que poderse no? ah si era moderador estándar verdad? es moderador estándar o de administracion? no 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 sabia pero si no se que es estándar ah no si es estándar si es estándar ahi esta ya la llave de adriana a ver adriana comenta a ver si ya le aparece la llavecita la llavecita se quedaron muy apretadas y aqui ya le está echando el queso también miren que son muy ricas miren aqui ya están nomas que yo no las meto al horno yo nomas las sirvo así y aqui y juan blog saludos rocio lozano saluditos muchas gracias colia ferreira saludos gracias y aqui y juan blogs dice nueva seguidora quien diga? y aqui y juan blogs ah y aqui y juan blogs bienvenidos gracias por acompañarnos saludos hasta chile y juan correa también dice saludos desde chile mamá toñita que rico gracias bienvenido dice adriana fuga que muchas gracias por la 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 llave la llavecita si mija muchas gracias a ti también por estar adriana fuga es una de las suscriptoras que ya tiene muchos años con musical milagro ajá te le pongo mas quesito amigo dice merta díaz merta díaz hasta argentina saluditos les enseñe el queso no? si el laurel si se los enseñe nati martinez y el 27 de este mes va a ser la revelacion del sexo del bebé de joana y de pedro primero dios papá está aquí bonitos ya hace un tiempo con puda para amor déjeme le tocó la capa a la lupita ay no lo entiendo bien a su comentario que dice? fanny ya hace un tiempo con puda hecha no lo entiendo lo siento yo tampoco lo entiendo Mónica casas muchas gracias marina hernández no agradezca y verá que primeramente dios todo va a salir bien un permiso dice marci villarreal ojalá un día yo también tenga la llave toñita quien dice? marci villarreal dale una mi gente dale una llavecita marci ella también ya tiene mucho tiempo con nosotros la flaca saluditos le mando saludos la flaca toñita saludita flacita bienvenida maricalero saludos meli chávez hola hola saluditos meli por aquí está ya ah osea vas a ver a ver si están buenas vamos viendo a ver qué a ver qué tal las enchiladas y toñita también hizo un arroz francisca aldecoa saluditos francisca aldecoa saluditos les manda saludos francisca aldecoa joana y pedro saludos de castellón francisca aldecoa bienvenida mija hola 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 hol Se van a enterar las enchiladas, Fanny. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, mija. Buenas tardes. Recio, mija, para que te oigan. Ay, este es el mío. Buenas tardes a todos. ¿Dónde está mi teléfono? Buenas tardes. Bienvenidos a Cocinando con mamá, Toñita. ¿María? Pedro, Fanny. ¿Qué más? Un saludito para mi amiga Araceli Villalobos. Ahorita me marcó, nomás que ya no pude contestarle bien, pero en un ratito más le regreso a la llamada, Araceli. Joana. Hola, Joana. Hola, mi clima. Araceli Villalobos. ¿Qué más? Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Hotel Presidente. ¿Qué más? Araceli Villalobos. También buenas. ¿Araceli Villalobos? Están buenas de picoso, verdad? Si, es que ahora sí salió picoso, enchilada. Fíjense, ahora Lupita va a comer tacos de carne adobada porque no le gustan las enchiladas suizas. Esta ya la había preparado yo y ahí, ya me había dicho que ella que le guardara porque quería. Ahí están sus taquitos, mi hija. ¿La hija? ¿Acá está su teléfono? No, ando buscando este por poner el teléfono. ¿Quieres que te lo pase o acá lo? Leti Barra, saludos, mi hija, bienvenida. Sí, mi hija. A ver, Leti Barra, sugiérenme mis cosas. Sugiérenme cosas. Sí, ¿qué tal, Leti? Luli, Franco, gracias, mi hija, saluditos, bienvenida. Margarita Salinas, bienvenida, mi hija. Sí, mi hija, gracias. Cuando gustas de la repetición. Ese es tuyo, mi hija. Marisa Pata, bienvenida. La bebida de hoy, Marisa Pata, es este agua de pepino con limón. La jarotita, 63, bienvenida, mi hija. Marisa Pata, si te pregunto a ti, ¿quiere decir? Sale y vale. A ver si se ve aquí, miren la, el relleno de pollo, miren. Sí se ve tan raro, miren. Sí se ve, está en el relleno de pollo, miren. Ahí ya se me sacó a la boca. No están buenas. ¿No? No. Y qué bueno que no te gustaron, mi hija. ¿Quieres más? Sí, miren. Están buenísimas. También es rica, tío. Muy buenas. Sí, o sea, no está tan... No, qué bueno que no le puse el chile serrano, ¿sí no? Hubiera quedado muy Joana. Pero eso era chile de árbol. Es que dile, Joana, echando a perder, se aprende, pues. No, no, pero no echando a perder, o sea, en picoso nomás. Pues te echando a perder la pata. ¿Verdad, mija? Don Esteban no está, mija, anda en un mandado. Ahorita en un equipo llega el junior, pues anda... Trabajando. Este, anda trabajando. Sara Moore, bienvenida, mija. Karina, ¿cómo se pronuncia? ¿Qué? Warfield o Will. Perfecto. Karina, Warfield, bienvenida, mija. Gracias. Leti, vas a lo sugiere, mija. Te habla Lupita, Leti. Sonia Martínez, saluditos hasta Texas, mija. Adriana Sánchez, muchas gracias, mija. Está bien buena la comida. Ay, Nelly, la hermana de Adriana Armendariz, muchas gracias. Muchas gracias, y cuando gusten, aquí vuelven a tener su casa, cuando gusten, venía a visitarnos. Él sí, saluditos. Saludos para él, ciudadano. Lucía. Lucía. Y te manda saludos, Nelly, mija, la hermana de Adriana. Adriana. Nelly, saluditos. Marisa Carcara, saludos, mija, bienvenida. Saludos, mija. Ma, L.S., saludos hasta Durango. No te martienes, así es, así es. Florina Loeva, nos saludos, mija. Está rica agua, carochita. Se hace... Bueno, yo molí un pepino, pero no le quito toda la cáscara. Mira, si se fijan, tiene un poquito de verde. Le dejo, le quito, por decir, la mitad de la cáscara. Y luego ya la muelo el pepino con azúcar y agua. Se lo agrego a la jarra donde vas a ponerle hielo. Y luego la vas a poner más azúcar, según el gusto del azúcar que a ti te guste, mija. Y luego este... Esprimes 10 limones en una cazuellita. Los esprimes bien y luego ya con un coladorcito echas el jugo de limón para que no se te vayan las semillas. Y ya le pones el hielo también a tu gusto. Pero el pepino se muele primero. Marce Villarreal, muchas gracias, mija. Dios te lo multiplique. Muchas gracias, mija. Dios te bendiga. María Ramírez, don Esteban anda arreglando el radio de... Bueno, el estéreo de la camioneta. Y Junior anda trabajando, en un ratito más llega, don Esteban. Ana Citrón, gracias, mija. Saludos hasta Puerto Rico. Casi 600 personas acompañándonos. Muchas gracias. Sí, Dios los bendiga. A todos. Y a los que no comentan, también, muchas gracias. Ayer me encontré una señora aquí en la horrera que está cerquita de mi casa. Y me fui muy temprano, a las 7 y media, me fui a la horrera. No, ayer no, antier. Y luego... Pues fue la primer persona que vi ahí cerca de la caja. Y luego me dice, ay, toñita, hasta que me la encontré. Y luego le digo yo, ¿por qué? Dice, porque yo veo sus videos. Dice, yo dije, un día me voy a encontrar a Tonita. Y mire, me la vine a encontrar. Y pues la verdad, siente uno bien bonito, ¿verdad? Que la salúen a uno con mucho cariño. Estefana Rodríguez, bienvenida, mija. Cidro, ¿quién más? Mijo, Estefana Rodríguez, pues a mí, mi mamá me enseñó. No, pues a defenderme, ¿verdad? Más o menos desde que tenía 8 o 9 años. Cuando llegaba mi papá de viaje, porque mi papá era trailero. Y pues yo la, yo la atendía cuando mi mamá no estaba. Yo le preparaba con lo básico. Cricolito, huevito, lo que fuera. Dice, yo me he comido a un perrito que se recibió una foto ayer. ¿Quién dice? Carolina Pardo. Carolina Pardo. A ver, mi hijo. Juan Cacelida, no, ya. Ya me he comido, mire. ¿Cómo quedó? ¿Vos? ¿Dos, Carlos? Ah, yo pensé que quedó un chila, yo dije, no creo. Yo pensé que me estaba dando el caso de la marraca. No. No, estaba entendiendo. ¿Ya lo hallaste? ¿Qué? ¿La foto? No. No, yo lo del tíbal. A ver. A ver si le hiciste una foto de Carolina Pardo ayer. ¿Y eso, mira? Solo le dieron a Yonorita en la reflexión. Ay, ¿a poco? ¿Para la niña? Sí. Mira. Muy bonito. Qué hermosos. Darla bien preparada. Héctor Ibarra. Leti, muchas gracias, mija. ¿Qué crees, Lupita? ¿Qué? Que ya Leti Ibarra mandó para las papitas. María de los Ángeles, sí. ¿Cuándo? Lo dejé lavado el plato. Dile que muchas gracias, mija. Gracias, Leti. Dios te lo multiplique, mija. Leti. Leti. ¿Dónde vives? Ay, ese me olvidaba, ¿dónde me dijo que vivía? Flor, James, Amoritos, hasta Amarillo, Texas. Mija, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Yo quiero decir, ya ves. Que cuando cocinan las novedas, quiero verlas cocinar alguna receta. Ay, en el canal de Pedrito. Necesitan ponerse de acuerdo entre ellas dos qué es lo que quieren cocinar. Aquí, con tu niñita. Conmigo. No se hagan, ¿eh? Que se pongan de acuerdo ellas y lo voy a que me digan. Que hagan tortillas. Que hagan tortillas. Que hagan tortillas de harina. Sí. A ver. ¿Quién dijo yo? ¿Cuára, Xeno? ¿También? Dice Leti Ibarra, Lupita, que yo vengo en Dundas. Así es. Ay, es que pensó mi mamá para aprenderme a dónde vine. Allá en Denver también vive un hermano mío. Leti. ¿Cuántos horas son de aquí? Ay, 16, ¿no? ¿Vas a ir o qué? Pero me invitas, ¿eh? Nos vamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Saludos, mija, bienvenida. Yo me voy con mi hermano y ustedes van con Leti. No, no, no. Puro camarada. Voy a visitar a Leti. Dice Maggie Figueroa, Pedro, que tú hablas como tu papá. Fíjense que sí, tiene la misma voz de su papá. Sí. Sí, porque de repente estaba mi esposo y yo estoy haciendo otras cosas aquí en la casa y de repente oigo que hablan por teléfono. Y creo que eres tú que vas entrando. Ah, sí. Sí. Dice, Zulema, agregar que preparen un postre. Ay, qué rico. Una carruca. ¿Me saluda, por favor? Ay, no, no. Algo más así. Un este... Un pie. Un flan. Pero flan, 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 flan. Marcia Villarreal, pues, casi no tengo antojos. No, ya nos dejó bien, claro que un flan. Un flan. Un flan. Un flan. Muchas gracias, mi hija, bienvenida. Saludos hasta Michi... ¿Qué? De todo ahí. Michigan. Gracias por acompañarnos. Es el maio Figueroa, que sí pensó que lloraba a ustedes. Por la voz, sí, de repente se... Como que se contrapea uno con las voces de ellos. Elvia García Díaz, saluditos, amiga. Bendiciones para ustedes y saludos para su familia. Elvia Martín y Débony, saluditos. No, Elvia García, Lupita. Es Elvia. Es Elvia. Es la comadre de tu hermana Sofí, mi hija. No se caía bien. Por eso. Su esposo Martín y su hija Débony. ¿Ya se te olvidó? Que no dijo Débony, también saludos. Pero dijo quién es. Ah. Tuyita, no puedo arreglar. No puedo, por qué. Elvia, primero cumples años. Así. Gracias. Elvia, que cuándo cumple años, dice Lupita. No, pues ya cumplió, ¿no? No. O va a cumplir. ¿Quién es Elvia García? Oh. Elvia, la comadre de Sofí, la que vino hace poquito, la que estuvo aquí en mi casa. Cumple el 9 de septiembre. ¿Eh? Ah, pues también cumple en septiembre, ¿no? Ajá. Cumple primero ella, el hoy a yo, y luego a mi viejo. Ajá. Sí, cierto. Y el día 10 cumple Lidia, Lupita. ¿Quieres más abuelo? El 9 de septiembre, Lupita. Sí. Sí, cumple ella, el hoy a Lidia, y luego yo, y luego tu papá, amiga. Ajá. Seguiditos. Seguiditos. Sí, seguiditos. Puras, puras pachangas. El 15 de septiembre. Te habla Zulema Aguilar, que ayer prendieron la plaza con el rock. Ah, sí. Estuvo muy padre. Ah. Ayer me voy a enseñar. Y Maggie Figueroa, cumple el 16 de septiembre. Vamos a dar el grito. ¿Su mamá ha sido el grito? Sí, mi hija. ¿Tu mamá se le dio? Tu mamá se le dio el grito. Mi hijo Jorge y Yairén. Ah, también, sí. El 15. Mi nieto Yairén también nació el 15 en la noche, ¿verdad, Lupita? Ajá. También. ¿Yairén? A ver Espinoza. Sí. Ajá. Yo sé con el todo, a ver Espinoza. No, mija. Sí, también ver Espinoza, cumple el 15 o el 16. 15. Bendaliz Espíndola está... Ponle la cámara, Lupita, nina. Quiere ver Bendaliz a Lupita. Aquí está Lupita. Está comiendo paquitos. Está comiendo paquitos. Está comiendo sacos. Con un agua de... 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 Bendaliz. De Espinoza. Saludos y le saludos a todos. Mándale saluditos. Espíndola. Sí. Bendaliz, Espíndola, saluditos. Mándale saludos a todos del canal. Saludos a todos. Eso. Por aquí está Lupita. Margarita Leal. Saludos, mija. Muchas gracias. Todos los días. Venga a ver el video de un rock por mi país. Ándale. ¿Qué tal, eh? Ya los está invitando a Lupita a ver el video de un rock por mi país. Charly Colley, muchas gracias. Dejen su... Su like, por favor. Aida Miramontes dice que este que si vas a hacer en vivo, pedido. Sí, vamos a hacer en vivo ahorita en la tarde. A las seis de la tarde. ¿Qué van a hacer? ¿Torpeas de harina o qué? No. ¿Por qué no? Vamos a ver ya con los de Joana a hacer unas milanesas. Oh, qué rico. Dice Angélica Castillo. Doña Toñita, aparte de las enchiladas, dice poquito amole, almendrado. Bien rico. Bien rico. Ay, qué rico, mija, aprovecho. Este, ayer, ayer la abuelita de Joana iba a hacer unas milanesas, pero se puso mala. Sí, y por eso no vamos a hacer ahora. ¿Y ya está mejor? Sí, ya está mejor. Sí, ya está mejor. Pregunta, Elvia García, pensó que cuándo van a bautizar a su sobrino. Aún sabemos. No tenemos fecha. La mamá, la mamá, la mamá, está como el ticto que sale ahí, ¿no? ¿Qué? Que entre el papá y el sobrino subieron al niño para que le echaran el agua cuando lo estaban bautizando y el padre no se aguantó la risa. Porque hoy apenas lo podían. Sí, pues. Como a Pedrito, ¿verdad, Pedrito? Ay, sí, ya sé. Como los cuatro me lo he enseñado, pero. Tres años tenía. Joana, ¿no sabes hacer la tapioca? De hecho, yo les voy a hacer ese postre en miércoles. Ya me compró Fanny la tapioca. Yo voy a comprar lo demás. ¿Te vas a comprar qué? Que ya compró Fanny la tapioca. Ah. Al rato hacemos, pero que es de la bebida. Es que fue una tienda esa que te dije donde venden los paquetes para hacer las cajitas, pero no había contigo. ¿De él vamos a ir en el centro y no lo conozco? Ajá. ¿Qué es el aburrimiento? Lorena Monroy, la verdad, no sabemos si va a transmitir a Isel. Vino a mediodía, pero no nos dijo nada. Carlos Leiva, vamos a transmitir a las seis de la tarde aproximadamente. De entre tres horas. Bueno, doctoras, 45 minutos. Ahora. Voy a aventar una corrida. Disultó sanguírosa hasta Pruenis, Arizona. Muchas gracias. Dice Charlie Colley que cómo puede obtener una llavecita. ¿Cuánto tiempo tiene con nosotros, Charlie? Ya tiene bastante. ¿Ya tiene bastante? Sí. Sí. Dale una, Fanny, por favor. Una llavecita, Charlie. Nada, dale. Emma S. Muchas gracias, mija. Bienvenida. Deli, Charlie. Saludos, mija. Bienvenida. No, no veo el comentario de Charlie. No, está más arriba, mija. A ver, Charlie Colley, a ver si puede comentar otra vez para... Comente otra vez, Charlie, para que le pueda dar al Fanny la llavecita. Que tiene que ponga nada más hasta un puntito. No, espero que salga su comentario. Sí. Ay, qué rico, Nelly, que está haciendo enchiladas dulces. ¿Y a ver cómo son? Como las que nos hizo una vez Elvia con Sofi. Creo que son enchiladas de Durango, ¿no, mija? A ver, sácame de la duda. Son como que una vez nos hizo Elvia. Emma S. Muchas gracias, mija. Mija, 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 estoy como los pollitos, mija. Oh, pero no me deja. ¿Qué, mija? Ahí está. ¿Ya lo hallaste? Ah, qué bien, Nelly, si dice, son de Durango. Sí, hace como, creo que como, no me acuerdo si como dos años, nos hizo Elvia García Díaz. Ahí con Sofi, en la casa de Sofi, estaban muy ricas. Y también creo que son de Durango. Ah, qué lindo. ¿No te ha salido? Ya, no, ya, ya, ya. Dale una llavecita a Lupe S, Lupa. Lupe S, ¿dónde vive? Sí, están muy ricas, ¿verdad, Elvia? Las enchiladas que hacen de Durango. Madre. Pregunta a Lupe S, ¿dónde vive? Ah, Lupe S, mija, ella es del Paso, Texas. Ella sí me acuerdo. Florina Luébano, bienvenida, mija. Ay, mija. Florina Nueva, no hay los dos de septiembre, yo me voy para Guanajuato, mija. Dice que el primero de septiembre va para Zacatecas y a ver si pasa por Chihuahua. Ay, mija. Yo me voy con mi cuñada el día dos y regresamos el día diez. Primero, Dios. Verónica García, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Gracias a Dios, mija. Pues yo creo que ya nos despedimos. No ha llegado don Esteban a comer. A lo mejor se está tardando, ayer no le están arreglando el estéreo. A lo mejor ya se tardó. Sí, dice, ayer me estaba platicando una prima mía que vive en Juárez. Un saludo para mi prima Bertalicia y mis sobrinos. Si nos está viendo, este, dijo, ella sí ha ido a Guanajuato. Y dice que está muy bonito y que todo lo que venden allá se me va a antojar mucho. Nomás a veces no nos confunde. Sí. Elvia García Díaz, pues luego, luego. Llegó, ándale, aquí le esperamos para que nos acompañe. Que también ella va a ir con Lidia. Qué padre sería. Que se van caminando manejando. En avión. Uy. ¿Nunca has subido ese avión en Bájama? No, es la primer vez. Es la primer vez. A ver, si no me pongo nerviosa. Sí, vamos en avión mi cuñada y yo. Y luego llegamos a México. Y de ahí, no me acuerdo dónde nos vamos a ir. Ya se me olvidó dónde me dijo. ¿Y no la quisieron llevar, amor? No, tú no quisiste decir. Una vez. Bueno, hace muchos años, este, cuando estaba papi chulo y mi otro hijo, Luis, chiquitos, me subí, pero a una avioneta, que nos llevó a un rancho donde ellos trabajaban, mi mamá y ella tenía a mis hijos. Se los había llevado. Pero a una avioneta, pero a un avioneta, pero a un avión, no. Pues yo creo que si te vas a hacer la avioneta. No, a mí no me dio miedo. No, pero pues yo digo que si te vas a hacer la avioneta. En la avioneta. En la avioneta. Julia Ferreira. Sí, mi hija. Yo y Charlie Colley, mamá, tuñita, como nueve años, ¿cuándo? Pedro tenía catorce años. ¿Cuándo nos empezó a seguir ellos? Sí, hija. No, pues entonces muchos, muchos años. Muchas gracias por todos esos años. Este, Julia Ferreira. Sí, mi hija, voy a ir a ver a mis hermanas, las momias de Guanajuato. Mami, mi avioneta te da miedo. ¿Qué, mi hija? Mi avioneta. ¿Qué tiene? Mi avioneta. No te da miedo. No, pues no. Pito, ¿quién le vas a hacer de comer? Pues aquí se va a quedar, va a venir mi nuera. A Fanny, a darle la vuelta. Va a venir mi nuera, Johanna, Dayana, Sofi. Van a venir a darle la vuelta. El Lupita. Sí, de, muchas gracias. Y aquí se va, pues aquí se va, me imagino que se van a turnar aquí a estar con mi esposo y con Lupita, para que no estén solos. Pero el Dalí, muchas gracias, mi hija. Es que dijo mi cuñada, vamos a darnos un, unas vacaciones de cuñadas. Pues bueno, pues vamos. ¿Qué pasó, mija? Como tú quieras, mija, como tú te sientas. Ah, pues esa semana que yo no esté aquí, pues no voy a cocinar. Hasta el siguiente lunes, el siguiente fin de semana que vuelva. Juan Castañeda, muchas gracias. Ah, Carla Leyva, si te siente feo, mija. Pues a ver, primero Dios, ¿cómo nos va? Que le gusta mucho su blusa, mija. Plaquita, muchas gracias, mija. Miren, es un regalo también de una suscriptora del año pasado. Muy bonitos colores, trae muchos colores. Ajá. Sí. Sí, mija, fíjate, nos tocó. O sea, la mejor de regreso. ¿Cuántos días vas a durar tú en Zacatecas? Mi cuñada y yo vamos por siete días, primero Dios. Emma S., muchas gracias, mija. Sí. 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 Dice Carla Leyva que su mamá rezaba. Sí. Cuando aterrizaba el avión a Puerto Vallarta. Ay, no, pues, ¿qué tiene, mija? Yo también rezo si me llevan a Puerto Vallarta. Qué chido, ¿verdad? Pero para que la lleven, ¿no? Sí. Ay, caray. Grupe S., muchas gracias. Yo voy con mi cuñada Cenorina, la hermana de mi esposo. Vamos a ir a visitar a nuestra amiguita Lidia. Amigo. Ella vive solita. Ella es solita. Bueno, y este, sus hijos son vecinos de ella, ¿verdad? Pero ella vive solita. Tenemos muchas ganas de ir a estarnos una semana ya con ella. Carmen Pineda, muchas gracias. Laura Moreno, sí, vamos a transmitir ahorita más tarde. A las seis de la tarde vamos a transmitir ahora. Sí, ahorita, más al ratito. Bueno, creo que nos despedimos. Nos despedimos. Muchas gracias a todos por habernos acompañado, por dedicarnos su tiempo. Y nos vemos primeramente, Dios, el miércoles con un rico postre. Antes de ir. ¿Qué, mija? Ahorita voy a ver la repetición. Ah, bueno, sí. Muy bien. Voy a ver la repetición, mija. Ah, ah, ah. Ah, qué bien, Lupe, ese. Bueno, muchas gracias a todos. Dios los bendiga a todos. Y para los que no comentan, también, muchas gracias y bendiciones. Ahora sí, despídense todos. Bye. Bye, Capitán. Bye a todos. Bye. Gracias. Bye, amigos. Bye. Nos vemos. Bye. 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 Bye.